Ahora sí lo puso. Ahora sí. Jefe. Seguimos nomás, señor. Muy bien. A la cuenta. Mucha suerte, chicos. ¿Por qué te molesto? Tres, dos, uno. ¡Cúmbate! Sale Mario Hatt. Sale Zumba. Oscar Benítez Corral en la cima del éxito con el banderín. Vamos, sale Mario. Uy, ¿qué hace Mario Hatt? Ajá. Creo que Zumba se equivoca. Oye, ¿qué has hecho? Creo que Zumba hace una mala labor. Bueno, mete el palito al menos. Coloque el palito. Eso no es su sitio, Zumba. Punto para el equipo verde. ¿Lo distrae de nuevo? Tú eres rojo, Zumba. ¿Qué tiene? Necesito daño a la vincha, el señor. ¿Qué pasa, Zumba? ¿Estás distraído por algún motivo? No, que se ha roto el palito, o sea. Es pena, pero ¿por qué lo pusiste en el sitio verde? ¿Ah? ¿Pero por qué lo pones en el sitio verde? Ah, ¿verdad, no? Déjame como... Oye. Yo me acuerdo que sin cabello pensaba mejor. Dios santo. Yo creo que es eso. Es la escasez y el mucho plástico, porque tú sabes que ese pelo es falso. Entonces quería saber si es que eso lo está afectando. Eso lo está en el cuadro verde. Malacarilla de la segunda, de la semana pasada. Ahora, ¿por qué Mario Kart participa con Aquas Shoes? ¿Lo pidió? Señor Kart, explique, por favor. Gracias, yo no me había dado cuenta, porque no hubo ninguna... Señor Kart. Bueno, sabemos que Israel siempre lo ha hecho, porque... ¿Por los champiñones que tiene? En tu caso, Mario, a pie, princesa. ¿Le salió hongos también? Me he cortado el pie. Lo que tiene que botar son las uñas. Pero siempre hay que pedirlo, señora. Bueno, sí, tiene un uñerazo ahí, de verdad. No, si no, se sapo tampoco. Muy bien, chicos, a sus posiciones entonces. Cuidado también, que anda metido ese dedo. Esta vez, la chata Diana contra Alejandra Begore. Mucha suerte, chicas. Tres, dos, uno. ¡Combate! El turno ahora de Alejandra Begore contra Diana Sánchez. En el video tenía los ojos verdes. Sí. Se va con toda la chata. Y Alejandra en el video está tacuchona. ¡Camparazo! Un topo para el equipo rojo. Un topo para el equipo rojo. Ahora, ¿tocó Diana, no? Sí, 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 está por aquí. O sí, señor. ¿O sí que no te volvió la pitita? Sí, tocó. ¿Usted no ve? Muy bien. ¿Qué pasa, jefe? Está agradecido. ¿Usted qué tiene? No seas malcriado, jefe. Tengo respeto, por favor. Está mirando claramente, señor. Por favor. ¿Y por qué lo agrega a la Pantera si no ha hecho nada? ¿Cómo es eso? Muy bien. Yo claramente no he hecho nada. Hoy es día de sentencia, jefe. Por supuesto, señor. Pantera se agarra contra el chino. La cuenta de tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Qué alegría, señor Schuller! Esa es otra cosa, jefe. Vamos, es el turno del chino Anthony. Sale el chino contra la Pantera, que baja bastante rápido. Tenía oportunidad en la Pantera. ¡Oh! Se le escapa, se le escapa. Creo que se le escapa, no sé. Punto para el equipo rojo. ¡Hermanazo! Chino, ¿podemos ver la repetición, por favor? Sí, no. Y la Pantera se confía también, ¿eh? Chino, y hacen lo mismo que la otra vez. A ver, vamos a ver la repetición. Si tus compañeros te dicen toca, no, no... No dudes, señor. Señor, yo creo que es el tema de la protección. Creo que le está apretando mucho el casco al chino. ¡Pero no me incutas, tócala! ¡Mira! ¡No! ¿Eso no tocó? No había tocado. No tocó, señor. No había tocado, chino. No había tocado. No había tocado. La Pantera podía, y ahí vuelve a porfear, vuelve a porfear. Lo que pasó la vez pasada, la vez pasada, chino, te sucedió lo mismo. No, ya toqué, no, ya toqué. Si tus compañeros te están haciendo el favor de recordarte, porque... ¿Qué cosa, Cristian? Están perfectos lo que está diciendo. Sirve para... Pero, ¿te diste cuenta que no tocó la campana? Pero, por favor, están dejando al aire la falta antideportiva de Pantera de coger de la cara a la hora que va a regresar. No he visto eso, ¿eh? ¿En qué momento, señor? Señor, el panterito no ha podido, por favor. Vuelve a poner, por favor. Vuelve a poner. A ver, a ver. ¿Qué es lo que pone? Que toque la campana. Una sanción, eso no puede pasar. A ver. Calmadito, señora. A ver. A ver, vamos a ver. Un rato, Pantera. A ver, Rito. Mira lo que hace. Mira. No. No, señor. Ya riéndose ya. Es un roce. Y aparte, ya se está riendo la pantera también. Pero eso sí, señor, señor, se agarra, hay que tener cuidado, ¿eh? Jefe, ¿qué habla del capitán? Está loco. Está quedando mal. Sí, sí, usted tiene el brazo, señor. No, 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 no es necesario, ¿eh? El problema ha sido la del chino porque él me ha jalado la campana cuando yo iba a tocarla la segunda vez. No, no. Usted tiene el brazo en esa ocasión. Está quedado parado ahí adelante y vas a tocar, ¿qué cosa? Muy bien, siguiente enfrentamiento. Nada de agresiones acá, señores. Le van a agredir al conductor. Me está agrediendo el señor Pantera Segarra. Y yo Segarra, ¿qué le pasa? Me está agrediendo el señor Pantera Segarra. Acúselo con tu mamá, Jepsenso. Sí. Mami. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Esta vez va Paloma Fiusa contra Bania. A la cuenta. Tres, dos, uno. Combate. Muy difícil saber cuál es la tubería. Es el turno de Bania, de Paloma Fiusa. Bania, saca el banderín rápidamente. La primera prueba, ¿quién ha ganado el equipo verde? Vamos a ver en esta segunda. Campanazo para Bania. Punto para el equipo verde. Complicado subir con paracaídas también, ¿no? También, sí. Vamos. Comiendo el mochilón como el que sube. Muy bien. Turno para... Espérate un ratito. Puede ser como el chino, como cuando el chino toca la campana. A ver, a ver. El chino. Ponla, 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 Miguel. Ponla, ponla. Que te ponche, pues si no... Sí, porque lo que pasa es que Miguel está haciendo cualquier cosa. Ahí está el chino. Como el chino. Ya. A ver, toca la campana como el chino. Pero llega, no llega a mí. No ha tocado, no ha tocado, no ha tocado. No ha tocado, no ha tocado. No, no ha tocado, no ha tocado. Ya no ha tocado. Y no coca. Bueno, vamos con el siguiente enfrentamiento, chicos. A la cuenta. Vamos a Alejandro Benítez Porra contra... Ah, de eso se trataba, ¿verdad? Pico. Tres, dos, uno. Cúmpate. Va Alejandro Benítez Porra, más conocido como el pelón. El sobrado. Porque se pasa de frente. Vamos. Ahora sí, Zumba introduce bien el banderín. Campanazo. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Podría repetir la indicación interna, aunque no se conoce. Sí, porque nos soplan al oído, ¿no? Ah, sí, eso sí. Oye, siguiente enfrentamiento. Esta vez, Lisset contra... Dime, Stephanie. Jefe, buenas noches. Buenas noches, señorita. Jefe, quería pedir... Que pongan dominó en la parte superior de la tubería. Si me va a pedir que vuelva a miguelarse, yo no puedo concederle eso. ¿Qué cosa quieres, señorita? Habla mi mamita. Ah, mucha gracia. A competir. ¿Qué cosa va a pedir? No sé, porque si se muera dos horas, apoyada ahí como un loro. No, pues, ¿qué pasa? A ver, Stephanie. Porque algo quieres decir, pero después parece que... La chata te dice algo en el oído y ya sé que... ¿Qué ha pasado? No, lo que pasa es que tengo una esguince en la columna y no puedo hacer tubería, pero lo voy a intentar. Ah, no. Eso para ver, está practicando en la casa de Miguel. ¿Cómo estás haciendo una esguince en la espalda? Pero puede competir o no, señorita. Ahora, es la pregunta. ¿Puedes o no? Sí, 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 sí. ¿Dónde se hizo esa lesión? No sé. ¿En las pruebas acá o en las pruebas independientes? Esguince en el piso dieciséis. No es quince, no, es dieciséis. Sí, señor. Tres, dos, uno. Combate. Sale Stephanie. Sale Lizeth. Salen ambas competidoras. Las dos más nuevas de combate. Vamos a ver cuál llega primero. Prohibido caerse. Lizeth nunca ha hecho esta prueba, me dicen. Sin embargo, lo está haciendo bastante bien, ¿ah? Bastante bien. Cae como un paquete, se agarra la espaldita, introduce el banderín y a punto de tocar la campana. Campanazo. Punto para el equipo rojo. Señorita Lizeth, ¿qué pasa con usted? Me duele la espalda, jefe. No sé, Stephanie. No, señorita Lizeth. Lizeth. Señorita, ¿por qué no terminó la prueba? No tengo que desistir, ¿ah? Jefe, perdón. No, 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 no hable y hable del conductor, por favor. Jefe, en verdad me disculpo. La fuerza se me fue de los brazos. Es la primera vez que hago esta prueba. ¿A dónde se fue la fuerza? Se me fue de los brazos. Ay, qué pena, ¿no? Usted no ensaya, ¿qué pasa? No, jefe, la verdad es que yo trabajo en las mañanas y no me da tiempo de venir a ensayar. Y antes de empezar la prueba estuve practicando. Todos son testigos de que ni siquiera llegaba a la mitad. Y la verdad que ahorita por la adrenalina he logrado subir hasta arriba. Hay que buscar la forma de prepararse. Señorita. Bueno, chicos, recuerden que hoy dos nuevos sentenciados por enésima vez. El jueves uno se va. Tres. Esta vez Mario ir y barra en contra. ¿Por qué me miras, señor? Israel, a la cueta. Tres. Dos. Uno. Ejit dio la orden. Combate. Con freno en manos, fue la salida de... Sale Mario, vas trepando mientras gira. Ahí hay. Trepa y gira, trepa y gira. Como el chino, como el chino toca, como el chino. Campanazo. Punto para el equipo rojo. Punto entonces para el equipo rojo. Tenemos un enfrentamiento más. No, ya está dicho todo. Entonces, esta prueba se la lleva a... Todavía falta, señor. Señor, señor. No, pues hable. Nadie me dice nada. Turno entonces para. La China. Contra. ¿Qué falta? ¿Alguien me puede decir eso? El último, el último, el último. O en la China. Y Bania, señor. Bania. Bania, a su posición. A la cueta. Tres. Dos. Uno. Combate. Luego va... Estefano. Y el chino. Sube bien rápido, Bania. Más adelante vamos a mostrar. Combatientes. Mujeres se fueron. ¡Búntate, equipo verde! Juega. Campanazo para Bania. Esta vez es Estefano contra el chino. El chino siempre está en otra, Dios santo. Tres. Dos. Uno. Combate. Vamos, chino. Vamos, Estefano. Campanazo. Ah, no ha puesto nada. Punto para el equipo rojo. Punto entonces para el equipo rojo. Por eso tiene que tocar hasta el final. Bien, chino. ¿Qué pasa, señor Estefano? ¿Qué va a reclamar? Pero no clavó, pues, señor. Bueno, pero ese es el problema nuestro. Es cosa de usted, señor. Pero que tal, pues. Esta prueba la gana el equipo rojo. Muy bien, el equipo rojo. Entonces se gana esta competencia. Adelante. Pi, pi. Gracias. Pi, pi. Tres. 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 Tres.